Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México. Y bueno, estoy en transmisión de nuestra emisora digital de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, pero en lo que estamos en el espacio de música me tomé el atrevimiento de enviarles pues unos tips, voy a estarles enviando unos tips, unos comentarios. Dentro de la mini librería que su servidor tiene, pues encontré este libro, que es una preciosidad, ustedes lo están viendo así chiquitito, prácticamente de bolsillo, en la cual nos dice 365 maneras de energetizar tu mente, cuerpo y alma. Está escrito por Stephanie Turles y me voy a tomar el atrevimiento de estarles enviando a través de nuestra programación, pues bueno, estos tips, estos mensajes que hay, estas maneras que necesitamos energetizar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma porque, digo, todos sabemos y si no lo sabemos, pues ahora sí ya lo vamos a saber, de que nuestro cuerpo es energía, por supuesto que es energía, ¿sí? Entonces, permítame decirles cómo está la introducción de este maravilloso libro, si ustedes lo pueden encontrar, buscar en las librerías, perdón, va a ser sensacional, les va a ayudar de mucho, pero permítame decirles el por qué es importante. Mire, dentro de la introducción que hace Stephanie Turles, dice lo siguiente, ¿estás bajo la angustia de una crisis personal de energía? De ser así, no estás solo. Los profesionales de la salud informan que la fatiga es algo que ahorita, en estos últimos tiempos, vaya que cómo nos pega, ¿sí? Sobre todo con los golpes de calor que últimamente hemos tenido, y bueno, ahora que vienen tormentas muy duras, en fin, o sea, la naturaleza nos está presionando duro y el estrés está siendo la parte, pues, prácticamente principal de muchas enfermedades, de muchas situaciones que estamos sufriendo los seres humanos, ¿no? Y con esta situación que se vive, sobre todo en México. Y mire, dice, los profesionales de la salud informan que la fatiga, en sus diversas formas, es de lo que más se quejan los pacientes en la actualidad. Esto es lo importante. ¿Qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. Obviamente que no voy a pronunciarlos como debe de ser, pero lo intentaré. Dice, en griego se dice emneuma, en hebreo nesmajap, en latín espíritus, en chino ki, en sánscrito prana, en japonés ki. Esto me lleva a que en aquellos tiempos, su servidor es, bueno, ya no es lo mismo 18 que 68, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, su servidor llegó a ser cuarto dan y en artes marciales, en kung fu, y tuve el honor de participar en algunos eventos dentro y fuera de la República Mexicana y tuve el honor de ser maestro de kung fu. Entonces, pues bueno, allí es donde nosotros utilizamos eso, la energía, el ki, ¿sí? Y si ustedes ven en la práctica del karate, el karate do, se utiliza mucho el ki, ¿sí? Y nosotros utilizamos el ki, el ki con ku, y el karate do, los japoneses utilizan el ki con ka. Esa es la energía, ¿sí? Esa es la energía. Entonces, dice, estas palabras se refieren a la energía de la vida en lo mental, lo físico y lo espiritual. Aunque no es posible tomar físicamente en las manos la energía del sol, podemos verla como luz, sentirla como calor y ver evidencia de su existencia en la vida que nos rodea. Podemos escuchar la energía invisible de un trueno durante una tormenta y ver los relámpagos a través de las nubes. Los efectos estimulantes de una dieta nutritiva pueden hacernos más conscientes de nuestra fuerza y vigor. También la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Se puede transmitir una energía curativa, que escucha usted perfectamente, se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. mediante reiki, terapias de toque, masajes o el simple contacto humano. La energía puede llegar en forma de inspiración, oración, meditación y ejercicio. al igual que a partir del tiempo que pasamos solos, con la naturaleza, con la familia, los amigos. Y aquí me tomo el atrevimiento de explicar esta parte. Fíjense qué tan interesante. Y creo que a lo mejor alguno de ustedes que me está escuchando o me está viendo y su servidor lo ha vivido en múltiples ocasiones, nos ha sucedido. Dice, se puede transmitir, la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. A veces en la plática con la persona que lo requiere, que necesita, que se siente un poco mal, que como decimos comúnmente, pues ahí anda en la depre. A veces una palabra bondadosa, una plática, los levanta. Eso es cierto. Eso es indiscutiblemente cierto. O un gesto de consideración, una ayuda, algo. Claro que eso, eso sirve. Por eso funciona. Eso hace vibrar la energía. Y esto está más importante. Se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. ¿A poco no alguno de ustedes lo ha sufrido? Bueno, no ha sufrido, lo ha sentido. De repente, el clásico, la clásica palmada en el hombro, ¿no? O cuando uno le dice en ánimo, vamos, tú puedes, y nos ponen la mano, ¿no? La clásica palmadita. No sabe usted cómo funciona. Claro que funciona. Allí es donde está la energía, precisamente, esta energía curativa, ¿no? Obviamente, también a través de los masajes, o como dice, el simple contacto humano. No sabe usted cómo funciona un abrazo en el momento correcto, en el momento, como decimos, todo en su tiempo y en su momento, nada antes, nada después. Vaya que cómo funciona, ¿sí? Y como dice también, esa energía nos puede llegar a través de cuando estamos inspirados, o cuando estamos orando, o en el ejercicio, ¿no? O cuando estamos solos, no es necesario que estemos acompañados, podemos estar solos, ¿no? Entonces, esto es importante. La energía es vital. La energía es poder. Junto con el oxígeno y el agua, necesitamos energía para sobrevivir y prosperar. Sin importar cuánta energía tengamos ya, siempre podemos utilizar más. Necesitamos grandes cantidades de energía para responder a nuestros turbulentos horarios, sobre todo en la actualidad, y enfrentarnos a las exigencias de la vida moderna. Lo triste es que la mayoría, escuchemos, lo triste es que la mayoría no tenemos suficiente de este valioso recurso de energía, ¿sí? Es una fuerza misteriosa y esquiva que pasa a través de nuestro ser. Sabemos cuándo la tenemos y sabemos cuándo está disminuyendo, y claro, cuando nos sentimos que ya no queremos nada, ¿no? Dice, y esto, como lo dice Estefany Turles, y se los hago llegar, como si su servidor se los dijera directamente a ustedes. Espero que estos consejos sobre la energía les guíen y les ayuden a volver a cargar de energía su cuerpo físico, a restablecer su espíritu y a revitalizar sus capacidades mentales. La intención de estos mensajes que voy a estarles haciendo llegar a través de Radio Superación y obviamente que ustedes que me están viendo en video, ¿sí? Sí, la intención es que recuperen su ilusión por vivir, recuperen su ilusión por vivir, su felicidad, su plenitud y su vigor físico. Así es que bendiciones, reciba usted bendiciones de abundante energía para usted y los suyos. y ya les haré llegando más maneras de energetizar su mente, su cuerpo y sano. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.